El poder siempre encuentra dueño La historia la escriben los vencedores Y aquí estoy creyendo que habíamos ganado Pero derribas a un enemigo y encuentran a otro peor para sustituirlo Los lugares cambian, los argumentos, el objetivo Los enemigos de ayer son los reclutas de mañana Entrénalos para luchar a tu lado Y reza para que el día de mañana no te odien por haberlo hecho Otro día, la misma mierda Sabe lo que busco, sargento Foley Esté atento Hoy tengo un nuevo grupo en el foso, señor Le mandaré al mejor de todos Bienvenidos al ABC del tiro El soldado Allen hará una demostración rápida para enseñarles, lugareños Sin ofender, ustedes disparan desde la cadera y desparraman las balas por todas partes No le aciertan a una puta mierda y solo hacen el ridículo Soldado Allen, haga una demostración Coja el arma y dispare a las dianas que tiene detrás Dese la vuelta y dispare a las dianas ¿Ven lo que les digo? Ha esparcido las balas por todo el santo lugar Tienen que eliminar los objetivos apuntando deliberadamente con la mira Desde una posición estable Soldado Allen, demuestre a nuestros amigos cómo disparan los rangers Primero agáchense y luego apunten con la mira a los blancos Y eso es todo ¿Quieren tumbar a su objetivo? Apunten con la mira También conviene apuntar con la mira para cambiar rápidamente de blanco Apunten con la mira Luego dejen de hacerlo para detectar blancos Vamos, soldado Si el objetivo está cerca de donde están apuntando Pueden enfilarlo rápidamente con la mira Así se hace Es lo mejor para eliminar blancos deprisa y con control Si se topan con una cobertura ligera Recuerden que algunas armas pueden atravesarla y perforarla El soldado se lo mostrará Por último, les conviene aprender a lanzar una granada de fragmentación Soldado Allen, coja unas cuantas granadas de la mesa Lance una granada para eliminar varios blancos a la vez Bien Observen que las granadas suelen rodar en las pendientes Piénsenlo bien antes de lanzar una colina arriba Bien Gracias, soldado Allen Ahora vaya al foso El general Shepard quiere verle en el circuito Muy bien ¿Quién quiere probar? Enseñenme qué han aprendido Sí Tengo el fin Vamos muy justos de tiempo Hola, soldado Bienvenido de nuevo al foso El general Shepard quiere a un tirador de nuestra unidad para una operación Nos está observando desde arriba Bien, ya tiene su arma corta Muy bien, ahora cambia el fusil Bien, vuelva a sacar el arma corta ¿Ve lo rápido que ha ido? Sacar la pistola siempre es más rápido que recargar Sonría a las cámaras y no falle Sonría a las cámaras y no falle Shepard lo estará observando El mejor se unirá al pelotón de las divas Si es que le va a eso Bien, adelante El tiempo comenzará con la primera Diana Despeje la primera zona Despeje la primera zona ¡Vamos! Sprint hasta la salida El tiempo corre No ha estado mal Pero tiene que entrenar más Suba para reunirse con su equipo O vuelva a recorrer el circuito Unidades Hunter Vayan a sus vehículos Nos vamos Todos a los vehículos ¡Nos vamos! Somos la fuerza militar más poderosa de la historia Toda batalla es nuestra batalla Porque lo que ocurra aquí Importa allí No nos perdemos ni una Aprender a usar las herramientas de la guerra moderna Es la diferencia entre la prosperidad del pueblo Y su total destrucción No podemos darles libertad Pero podemos enseñarles a ganársela Y eso, amigos Vale más que una base militar de acero Claro que importa quién tiene el arma más grande Pero importa mucho más quién la empuña Es la hora de los héroes De las leyendas La historia la escriben los vencedores A trabajar ¡R.P.G.! ¡Hombre abatido! ¡Lo estoy siguiendo! ¡En pie, soldado Allen! ¡R.P.G. se interesa! ¡Voveo! ¡Hunter 2, mantenga la presión sobre los equipos con RPG! ¡Si alcanzan el pie de puentes, nos tocará latar! ¡Halen, equipe su M-203! ¡Warlord! ¡Warlord! ¡Aquí Hunter 2-1! Solicitamos un ataque aéreo sobre el sector 2-5-2-1-7-1 ¡El campo es un edificio de apartamentos de 12 plantas ocupado por el enemigo! ¡Fríadlos al otro lado del río! ¡Hunter 2-1! ¡Aquí Warlord! ¡Recibido! ¡Tengo la D-1-1-1! ¡Una pareja de F-15 listos para volar! ¡Queden a la espera! ¡Hunter 2-1! ¡Aquí D-1-1! ¡Una pareja de F-15 operativa a 15 minutos entre Sierra Noroeste Area Knife! ¡Con dos J-D-A-M y dos Han! ¡Cambio! ¡En el puente a las 10! ¡Hay muchos objetivos! ¡Avázanlos! ¡Avázanlos al puente! ¡Aquí D-1-1-1! ¡Devil 1-1! ¡El objetivo es un edificio blanco de apartamentos de 12 plantas en el sector 252! ¡Se retornan! ¡Sigan machacados! ¡Recibido Hunter 2-1! ¡Allá vamos! ¡Blanco localizado! ¡Hunter 2! ¡Fuente tendido! ¡Nos vamos! ¡En marcha! ¡Nos vamos! ¡Vuelve a meterse en el vehículo! ¡Nos vamos! ¡Venga! ¡Súban en marcha! ¿Qué edificio es, señor? El alto que está a la una. ¿Eh? ¿Qué edificio es? El que está a la una. El alto. Dave, ¿cuál es? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la izquierda. ¿No hay mucho peligro cerca de la fuerza operativa? ¿Desde cuándo le importa a Seter el peligro? ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Allá! ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Cuidado! ¡El edificio se viene abajo! ¡Hunter 2! ¡Nos alejamos! ¡Recibido, Hunter 2! ¡Vehículos Hunter 2! ¡Cuidado con los civiles! ¡Solo tenemos permiso para disparar en defensa propia! ¡Busquen enemigos en los tejados! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡Nada! ¡Nada! ¡Esto está muerto! ¡Sí! ¡Overlord! ¡Aquí Hunter 2-1! ¡Estamos en el túnel Harvey, cruzando la calle Elizabeth! ¡Recibido, Hunter 2-1! ¡Tengan cuidado! ¡Tres personas en el balcón a las 12! ¡Posiblemente milicianos! ¡Van armados! ¡Negativo! ¡Se limitan a vigilarnos! ¡Nos están controlando! ¡Nos están controlando! ¡Pero no podemos matarlos! ¡Los ven! ¡Los ven! ¡No veo una mierda! ¡Los vehículos Hunter! ¡Aquí el sargento Foley! ¡Prepárense para el combate! ¡Nos disparan desde varias posiciones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Hay un montón de contactos por todas partes! ¡Están ahí! ¡Aquí venganlos! ¡Están ahí! ¡Aquí venganlos! ¡Hijo de...! ¡Vamos! ¡Mi frontería móvil! ¡Lo he visto! ¿Están todos bien? ¡Sí! ¡Están por arriba! ¡Apártense de las putas ventanas y aseguren el piso de arriba! ¡Vamos! ¡La cegadora allí! ¡Hunter 2-1 a Hunter 2-3! ¡Veo el colegio! ¡Cambio! ¡2-1! ¡No estamos avanzando! ¡Nos están disparando desde el colegio! ¡Pueden ayudarnos! ¡Cambio! ¡Hunter 2-1! ¡Cambio! ¡Conmigo! ¡Vamos! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Vamos! ¡Conmigo! ¡Vamos! ¡Cambio! ¡No puedo disparar! ¡No me lo he visto! ¡No me lo he visto! ¡No puedo disparar! ¡Recargo! el colegio está asegurado y el enemigo se retira de la zona estamos acabando con ellos recibido hunter 21 vayan con cuidado al punto de reunión todavía puede haber prisioneros enemigos en la zona recibido gracias pelotón vamos al punto de reunión caballeros enhorabuena por tomar la ciudad soldado allen a partir de ahora me obedecerá solo a mí le informaré en el helicóptero qué pinta tengo pareces de los malos perfecto para la misión encubierta makarov es el trofeo makarov no es ningún trofeo es como una puta una bestia sin compasión al mejor postor recuerde su nueva identidad lo mantendrá con vida bienvenido a la 141 el grupo de guerreros más selecto del mundo un honor señor cuando veré al resto del equipo están de misión recuperando un módulo acs tras las líneas enemigas tocó mojarse y calarse hasta los huesos se acabó el descanso roach vamos qué desee y observe espere a que dé la señal el hielo está bien vamos la 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 Buena suerte, amigo. Nos vemos al otro lado. ¡Aguanten! ¡Aguanta suerte! 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 Y los guardias no lo verán hasta que esté muy cerca. Atento al sensor cardíaco. Buena suerte. Mío, no se deje ver. Ha alertado a algunos guardias. Muy bien, he pinchado sus comunicaciones. Vaya al sudeste y coloque el C4 en la estación de servicio. No se deje ver. Ha alertado a uno de ellos. Se acerca un camión. Escóndase. Buen tiro. Roach, la estación de servicio está cerca del nordeste de la pista. Espera. Veo algo de actividad en la pista. Esa es la estación de servicio. Parece que se le acercan más de 20 soldados. Capto más tráfico de radio cerca del satélite. Un momento. Ya está. Parece que el satélite está en el hangar más lejano. Vaya corriendo. Adelante. ¿Se ha dado un paseíto? Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuatro! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Justo a tiempo. Comprobado armas y munición. Llevo mucho esperando esto. Los demás también. Por aquí, vamos. Ya. Grupo 4, следите за вторым терminal. Terroristas pueden ir por el túnel. Río. FSD, eliminarlos. ¡Vamos! 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 Treinta segundos, vamos. Por aquí, vamos. Despejado. ¡Alto el fuego! ¡No usibilidades! ¡Entra! ¡Este ataque es un mensaje contundente, Makarov! ¡Eso no era un mensaje! ¡Esto es un mensaje! El americano pensó que nos podía engañar. Cuando encuentren el cadáver, toda Rusia exigirá la guerra. ¡Esto es un ensayo mucho! No pasa nada en la guerra, porque siguen nunca atendernos. La guerra, esta guerra es deer. Me dice a enjojan No dejarán este mensaje sin respuesta. Se va a poner feo. Exactamente. A ojos del mundo ellos son las víctimas. Nadie va a decir nada cuando empiecen a matar a todo americano que pillen. Makarov iba por delante. Ahora ha dejado miles de cadáveres a los pies de un estadounidense. Solo nosotros sabemos que fue Makarov. Nuestra credibilidad se fue con Allen. Faltan pruebas. Sigue el proyectil. Alejandro Rojas. No lo conozco, señor. Lo conoce como Alex el Rojo. Abasteció el asalto. Una bala para desatar la furia de toda una nación. Significa... Es nuestro billete, Makarov. Ghost, la matrícula coincide. Bien. ¿Sabemos algo del lugar teniente de Rojas? No, ya se han parado dos veces y no hay rastro de... Han vuelto a pararse. Un momento. Identificación positiva. No sé quiénes son esos tipos, pero no se alegran de verlo. Ghost, tenemos un problema. Agáchense, agáchense. Está huyendo. Rojas, venga, vamos. Ghost, vamos a pie. Nos vemos en el hotel Río. Córtele el paso si puede. Madre, allá voy. Ha entrado en el territorio. Solo hay que neutralizarlo. Lo necesitamos vivo. Rojas, dispare. Apunte a la pierna. Ha caído. Rojas, esto no va a ser rápido. Vaya a registrar las favelas con Meade y Royce y busque a Rojas. Ese tipo va hacia allí. Vamos. Recuerde que en las favelas hay civiles. Dispare cuando lo tenga claro y vigile los alrededores. Meade, saque de aquí a estos civiles. Recibido. Royce, infórmeme. Hay mucha milicia, pero no hay rastro de Rojas. Cambio. Recibido. Sigan buscando. Avísenme si lo ven. Contacto a las doce. Royce, en marcha. Rojas, vamos. Rojas, tenemos la posición de Rojas. Va hacia el oeste por los niveles superiores de las favelas. Le impediremos volver sobre sus pasos. Siga y córtenle el paso por arriba. No hay tiempo para apoyarlo. Va a tener que hacerlo solo. Buena suerte. Cambio y corto. Rojas, voy a la derecha. No escaparse. ¡Creativo! Frontrunner, aquí Bravo 6. Tenemos el paquete. Repito, tenemos el paquete. Listo para el despegue. Mande el helicóptero. Las coordenadas... Joder, cielo despejado. Mande el helicóptero. ¡Ya! Mierda, están gilipollas. ¡Estamos solos! San Bravo, vemos 70 objetivos en su sector. Verifiquen. Muy gracias. Negativo, por supuesto. Cambio. Podría haber un problema técnico en un módulo ACS. San Bravo, estamos realizando un diagnóstico por avería. Esto está despejado, base. Serán puntos fantasma. Cambio. Zulu X, Rey 6. Vemos unos 100 objetivos en el sector. Confírmelo. Negativo, base. Está despejado. No sé qué decirles. Interferencia solar. Tenemos mucha actividad solar. Sierra Delta. Eh... Es posible que tengamos el ACS averiado. ¿Tiene algo a la vista en la mira? ¡Sos mutiétimos! Sierra Delta, repito. Veo cantidad de cazas en I-95. ¿Cómo han conseguido pasar? Espere, intento contactar con la unidad más cercana del sector. Primer batallón. 75 regimiento de Rangers. Sargento Foley. Comandante de Hunter 2-1. Cambio y corto. A todas las estaciones, la vigilancia por satélite ha sido desactivada. Los satélites de la nave no están en el mismo. I-95, mi sector caerá en cualquier momento. No hay contacto con Anápolis. ¿Dónde están los refuerzos aéreos? La batería de contraataque no puede atacar. Unos paracaidistas enemigos se han infiltrado en sus posiciones y estamos aislados. Repito, estamos aislados. ¡Presa ronda! ¡Presa ronda! ¡Súbete ronda! ¡Hay un Beta-R! ¡Salgamos de aquí! ¡Los Rangers pueden eliminar! ¡Quítate! ¡Por aquí, vamos! Overlord, aquí Hunter 2-1 solicitando apoyo aéreo. Cambio. Hunter 2-1, los refuerzos aéreos están ocupados. Los refuerzos de tierra adicionales se dirigen a su posición, pero han encontrado mucha resistencia. Recibido, Overlord. Nos hemos topado con blindados enemigos y avanzamos a pie. Cambio. Muy bien, recibido. Suerte. Corto. Sargento, ¿nos acaban de decir que nos den por culo? ¡Alto al fuego! ¡No dispare al BTR! ¡No nos han localizado! ¡A la derecha y quédense tras él! Veo humo procedente del lugar del incidente. ¡Es donde se extrañó Raptor! ¡Nos han visto! ¡Ramírez, grabadas de humo! ¡Loon Morgan, cúbranlo! ¡Están descubiertos! ¡Use la protección del humo para ir al callejón sin ser vistos! ¡Loon Morgan, cúbranlo! ¡Ramírez, venga al callejón! ¡Loon Morgan, cúbranlo! ¡Soldado! ¡Infórmeme ahí, Raptor! ¡Lo llevamos a la cámara! ¡Es casi acorazada! ¿Cómo está? ¡Sigue inconsciente! ¿Algún sanitario? ¡Cabodun, eche un ojo! ¿Qué más? ¡Hay suministros en el tejado! ¡Con una torreta M5! ¡No! ¡Ramírez, al tejado! ¡Mire esos suministros! ¡Tai! ¡Contacto en el banco! ¡Atentas, nenas! ¡Hay camiones hacia el sur! ¡Aquí el tejado! ¡Ramírez, hay contactos! ¡Los rusos ya han tenido bastante! ¡Gabodun! ¡Infórmeme de Raptor! ¡Cambio! ¡Está a salvo y estable! ¡Entendido! ¡Comprueben sus armas y munición! ¡Volverán! ¡2-1 Delta! ¡Alerta! ¡Se aproximan dos BTR desde el norte! ¡Recibido! ¡Qué coño ha sido eso! ¡Ramírez, baja el al del tejado! ¡Ramírez, baja el al del tejado! ¡Tengo a la vista el UAV enemigo que controla esos misiles! ¡Está en el restaurante al oeste! ¡Cambio! ¡Ramírez, vaya al restaurante! ¡Le mando parte del pelotón para ayudar! ¡Fuertas hostiles en el restaurante! ¡Tiro, lo tengo desempeñado! ¡Ramírez! ¡Fuertas hostiles en el restaurante! ¡Ramírez, neutralice los blindados enemigos! ¡Así se hace uno menos! ¡Aún queda otro! ¡West! ¡No me suspiro! ¡Blanco avistado! ¡Buen trabajo! ¡Reagrúpense aquí! ¡El convoy ha llegado! ¡Todos conmigo! ¡Nos largamos de aquí! ¡Vamos! ¡Ramírez! ¡El convoy está al sur del Burger Town! ¡Fueban el culo aquí! ¡Ramírez! ¡Hay que volver al convoy! ¡Vamos! ¡Hunter 2-1! ¡Aquí Overlord! ¡Infórmeme! ¡Cambio! ¡Overlord! ¡Aquí Hunter 2-1! ¡El valioso cargamento está a salvo! ¡Repito! ¡A salvo! ¡Estamos en marcha! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Corto! ¡Pelotón! ¡Aún tenemos 2.000 civiles en Arcadia! ¡Si tenéis familia ahí, estáis de suerte! ¡Vamos a salvarles la vida! ¡Vamos a salvarles la vida! ¡No contesta nadie! ¡Que la guerra ha llegado a los Estados Unidos! ¡Un ataque por maria! ¡Las reacciones con todo el mundo han sido inmediatas y de suerte! Los rusos deben de haber copiado el módulo ACS. Tienen la llave de todo Estados Unidos. Y aún así nos devuelven fuego por cada civil muerto en Moscú. ¡Se nos acabaron los amigos! Conozco a alguien. Busquemos una cabina. ¿Siguen existiendo? Por Rojas solo sabemos que el único tío al que Makarov odia más que a los Estados Unidos. ¿El estadounidenses está en un gulag? No queda otra. Si tenemos que usar al preso como cebo para el psicópata, colguémoslo de un árbol. Señor, la milicia se acerca. Son unos 200 y vienen por todas partes. Tendremos que abrirnos paso hasta la zona de aterrizaje. ¡Venga! Los calles se ocuparán de él. Por mí, genial. Nicolai, estamos en la parte superior de los policías rodeados por milicianos. Lleve al pájaro al mercado. ¿Me recibe? Allá voy, amigo mío. Prepárense. Armas listas. ¡Adelante! ¡No hay que llegar hasta el helicóptero! ¡Ida al mercado para la cuarta de la vida! Tendrán que darse más prisa. Se acercan al mercado más milicianos. ¡Venga! Corremos peligro. Si aterrizamos, no va a destruir. ¡Muy bien! ¡Allí nos vemos! ¡Buena suerte! ¡Vamos! ¡Hay que subir a los tejados por aquí! ¡Por aquí! ¡Venga, vamos! Amigo mío, desde aquí arriba parece que todo el poblado pretende matarles. ¡Dígame algo que no sepa! ¡Estáese preparado! ¡Se nos acaba el tejado! ¡Venga, lo lograremos! ¡Roach! ¡Roach! ¡Despierte! ¡Roach! ¡Los vemos desde el helicóptero! ¡Despérate! ¡Acibana por usted! ¡Roach! ¡Son demasiados! ¡Salga de ahí! ¡Encuentre el modo de subir a los tejados! ¡Muérvase! ¡Dese prisa! ¡Suba a los tejados! ¡Roach! ¡Estamos sobrevolando la zona, pero no lo vemos! ¡Tiene que subir a los tejados! ¡Roach! ¡Robeo! ¡Salte a los tejados y reúnese con nosotros al sur! ¡Venga! ¡Se acaba el combustible! ¡Nos quedan treinta segundos! ¡Roach! ¡Estamos casi secos! ¡Tiene treinta segundos! ¡Tarda! ¡Tiene a la izquierda y suelte! ¡Venga! ¡Suelte! ¡Nicolai! ¡Ya lo tenemos! ¡Sáquenos de aquí! ¿A dónde, amigo mío? ¡Llévenos al submarino! ¡Llévenos al submarino! La operativa está lejos. Ahora dirijo su unidad, sargento Afuari. Sí, señor. Toda suya. He solicitado un striker a la octava acorazada. El Honey Badger dará mucha guerra. Te abrirá paso. Los rusos nos están dejando sin defensas ni información. ¡Que no se hagan con este reductor! Señálelo en el mapa, señor. Lo impediremos. ¡Hunter 2-1! ¡Hunter 2-1! ¡Aquí Hunter 2-1! ¡Los helicópteros de evacuación están recibiendo disparos de tierra! ¡Hay que destruir esas posiciones! ¡Triple A para sacar al resto de civiles! ¡En marcha! ¡Hay enemigos en la casa amarilla! ¡Largo de las calles! ¡Pelodón, proteja a los strikers! ¡Ojo a la invadería con RPG! ¡Fuego de contensión contra esa casa! ¡Largo de las calles! ¡Cúbranse las casas! ¡Fuego de contensión contra esa casa! ¡Largo de los soldados! ¡Largo de los soldados! ¡Hunter 2-1! ¡Overlord! ¡Informen de la situación! Acabamos de pasar el bloqueo enemigo del punto de control Lima. Nos dirigimos a Arcadia. ¡Cambio! ¡Bien! Tengo órdenes nuevas que darles. ¡Vienen de arriba! ¡Cambio! ¡Recibido Overlord! ¡Lo escucho! Su equipo se desviará al 4.677 de Brookmer Road tras deshacerse de la triple A. Muy bien, Overlord. Iremos al 4.677 de Brookmer Road tras destruir la artillería. Comuníquese conmigo cuando haya cumplido el principal objetivo. Corto. ¡Ramírez! ¡Use el marcador láser para freír esos vehículos! ¡Misión recibida! ¡Llego a la artillería! ¡Coordenadas confirmadas! ¡Fuego! Overlord. Hunter 2-1. Triple A neutralizada. Nos dirigimos al 4.677 de Brookmer Road. ¿Qué andamos buscando exactamente? ¡Cambio! Sargento Foley, soy el General Shepard. Su objetivo es sacar a cierto individuo importante de la sala del pánico del segundo piso de esa casa. Sí, señor. Lo estará esperando. El desafío es I-Speak y la contraseña Fenix. Sáquenlo de ahí e informen a Overlord. Cambio y corto. Vale. Ya lo habéis oído. 4.677 de Brookmer Road. ¡Vamos! ¡Icepeak! No han forzado la entrada. Ramírez, a por el maletín. O lo que quede. Sargento, fíjese en los tatuos. No es como sus paracaidistas. Bien. Haga un par de fotos para el G-2 y registre los cuerpos. Sí. A Shepard no le va a gustar. Overlord, esto es una tumba. Parece que alguien más iba tras él. Parece que hemos ido en la dirección equivocada. ¿No deberíamos volver al combate? Queda mucho por combatir, Maktavish. Me alegro de que saliese de Sudamérica. Se unirá a la Sexta Flota para liderar el contraataque. Crisionero 627. Creemos que es el que traía de cabeza a Makarov. Pero no podemos llegar a él. ¿Plataformas petrolíferas? Los rusos las usan para la SAM. Usan a los empleados de escudos humanos. No podemos volar las plataformas sin más. Y esta es la menos defendida. Chicos, me temo que os envío a una auténtica sangría. Si la defienden es que la queremos. Sobre todo si nos lleva al 627. USS Chicago a refugio del dique seco. Tenemos vía libre. Ángar del RDS inundado. Presión total. Despliegue iniciado. Vehículo enviado. Hotel 6 en rumbo 019. Aquí el USS Dallas. Equipo 2 desplegado. Vayan al objetivo. Hotel 6 a 20 metros. Hotel 6 a 20 metros. Hotel 7. Hotel 7. Cerro 2 en el objetivo. Hoy. Hotel 7. Salvantين hor amigos. Hotel 7. Hotel 6. Hotel 7. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Recibido! ¡Un helicóptero! ¡Escóndanse! ¡Venga! ¡En marcha! ¡Hotel 6! ¡Hay más rehenes en su posición! ¡Recibido! ¡Despejado! ¡Control! ¡Rehenes de la cubierta 2 a salvo! ¡Grupa 5! ¡Priom! ¡Advete base! ¡Mate, ¿tá? ¡Advete base! ¡Vamos a la grupo en la izquierda! ¡Radio enemiga! ¡Creo que vamos a tener compañía, señor! ¡Pasemos al plan B! ¡Coloquen C4 en esos cadáveres! ¡Pongan C4 en los cadáveres! ¡No nos queda mucho tiempo! ¡Pongan C4 colocado, señor! ¡Situense en una posición elevada! ¡Los atacaremos cuando descubran los cadáveres! ¡Ahí está la patrulla! ¡No disparen hasta que se acerquen! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Aquí Hotel 6 nos han descubierto! ¡Recibido! ¡Por lo visto sigue haciendo rehenes explosivos en la cubierta superior! ¡Su equipo tiene que asegurar la posición para que podamos enviar refuerzos que se cubren de los sámen! ¡Cámbio! ¡Bien! ¡Solicitaremos la exposición en la zona Bravo! ¡Control nos pide que tomemos la cubierta superior para que envíen a los marines en marcha! ¡Hotel 6! ¡Se ha confirmado la presencia de rehenes y de posibles explosivos en su posición! ¡Cambio! ¡Entendido, muchachos! ¡Tengan cuidado! ¡No sabemos qué hay detrás de las puertas! ¡No hay neutralidad! ¡Ey! 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 Ene! ¡Ey! ¡Ey! Era un castillo con mazmorras y todo, hecho para resistir asedios. Este sitio superó inviernos brutales. Sus ocupantes no pudieron. El monasterio no superó las pulgas. En el último siglo ha albergado a quienes el gobierno quería quitarse de en medio sin matar. Esto está lleno de bajas vivientes de la última guerra, que juraría que ganamos. Esto es como apostar en las carreras. Si vas con el caballo perdedor, acabas aquí. 6-2-7 es la tajada que quiere Makarov. Hagámosnos con él. 30 segundos. Hornet 2-1, aquí Jester 1-1. Vuelo de 2F-15, 4 Hanma a la espera para eliminar defensas enemigas. Cambio. Entendido, Jester. A por ellos. Objetivo fijado. Fox 3, Fox 3. ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! Hornet 2-1, permiso para entrar. Buena suerte. Hornet 2-1 lo recibe. 2-2 lo recibe. 2-3, salte claro. 2 a muerte. Vale. Hornet 2-2, 2-1. Éxito en el objetivo. Hornet 2-1, aquí McTavish. Esperen para atacar. Estabilicen. Vale. Hornet 2-1, disparen. Espere. Sala, que los cazas dejen de disparar, que ha faltado poco. Intentaré conseguirle tiempo. Un tiempo en Gulag no significa mucho para la Marina ahora mismo. Putos jackies. Yo pensaba que eran los buenos. Basta de cháchara. Tengan cuidado. Va la segunda tanda. A la espera. Tres metros. 2-1, aterrizando en objetivo. Malet 2-1, estamos a la espera. 5-3, rumbo a una posición elevada para dar cobertura al francotirador. 5-3, aquí 2-1, recibido. Estoy seco. La entrada está delante. ¡No pare! Júranme. Venga. 5-1, 5-1, flanco. Me gustan, mi chico y tu otro. Infantería, de la pieza de marcas. Blanco neutralizado. Ya, entramos. Cogemos al prisionero 627 y nos vamos. ¡Ojo a todas partes! ¡Vamos! ¡Belcar! Contacto a la torre. ¡Vamos! ¡Me ha movido el gol! ¡Yuta! ¡La sala de control está ahí! ¡Puedo usarla para hablar con el prisionero! ¡Tengo odio! ¡Accederé a su sistema y buscaré al prisionero! ¡Me llevará el tiempo! ¡Entendido! ¡Roach! ¡Vamos a las celdas! ¡Chígame! ¡Aquígame! ¿Ve algo de provecho? Malas noticias. Veo a tres. No, a cuatro enemigos yendo hacia su posición. ¡Los oigo! ¡En marcha! ¡Estamos expuestos! ¡Ghost! ¡Abra la puerta! ¡Joder! ¡Sí que han cerrado bien! ¡Tendré que hacer una derivación! ¡Demasiado tarde! ¡Están aquí! ¡Atentos! ¡Van más tangos para allá! ¡Más cobertura! ¡Un escudo antidisturbios! ¡Abra la puerta! ¡Estás explorando este fueto auxiliar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Use el escudo contra los disparos! ¡Ghost! ¡Fuego de clasificación! ¡Góbleme! ¡Algo odio! ¡Ghost! ¡Estamos en los antiguos túneles rumbo sur-sudoeste! ¡Bien! ¡Siga en el túnel! ¡Hábleme, Ghost! ¡No quiero estar aquí cuando esos navíos disparen! ¡Prosigan! ¡Ya casi están! Detecto dos marcas térmicas. Una de ellas será el prisionero 627. ¡Suéltela! ¿Soap? ¿Pryce? Esto es suyo, señor. ¿Quién es Soap? ¡Venga! ¡Hay que salir de aquí! ¡En marcha! ¡Bravo 6! ¡Ha comenzado el bombardeo antes de tiempo! ¡Hay que salir! ¡Vamos! 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 ¡El helicóptero! ¡Prepárense para saltar! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Busquemos otra salida! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡Seis cuatro! ¡¿Dónde coño están?! ¡No! 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 Lo que vaya a hacer, South, ¡hágalo rápido! Bravo 6, veo la bengala, patrulla de extracción bajando. ¡Vamos, vamos! ¡Enganchense! ¡Vamos! ¡Aclárrense! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aclárrense! 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 ¡Aquí Stalker 2-1! ¡Esperando informe 1-3! ¡Cambio! ¡Aclárrense! 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 ¡Aclárense! ¡Aclárrense! este punto de evacuación y debemos ganar tiempo, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¡Atención todos! La Z está siendo atacada por 50 en la de enemigo y ataque en posibles blancos. ¡Nos han visto! ¡Miradores! ¡Equipo con RPG y fuego de armas pesadas en todas las plantas! ¡12 en puerto a la Oeste! ¡Ataquen! ¡Fuera de la zona de eliminación! ¡Hay que ganar tiempo! ¡2, 1, 2, 1! ¡Vamos hacia el Oeste para refugiarnos sin apoyo! ¡Y nos están pasando vehículos aliados de la BCT-1! ¡Cambio! Recibido. La BCT-1 ya ha enviado un LAV para proporcionar fuego de cobertura a cambio. Hunter 2-1, aquí Overlord. Equipo SIL acercándose a posición en la esquina noroeste del edificio objetivo. Regúrase con ellos en el último piso y elimine a los equipos artilleros enemigos. ¡Cambio! ¡Muy bien! ¡El LAV de la BCT los ha eliminado! ¡Depárese para moverse a mi señal! ¡Listos! ¡Ya! ¡En marcha! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, eh, algo! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Usen sus lanzagranadas! ¡Ah! ¡ aaah! ¡Arrón! Suboeste. Avancen y despejen corto. ¡Extric 2-1! ¡Comborra! ¡Acaba de dar la orden de abandonar todos los puntos de evacuación! ¡Aresta del Potomar! ¡Elarga y sale ahí! Overlord. Aquí Hunter 2-1. Hemos asegurado el nido en la esquina suboeste. Recibido. Los informan desde el punto de evacuación del Monumento a Washington de que se han marchado varios transportes, pero siguen siendo vulnerables. ¿Pueden apoyar desde ahí? ¡Cambio! Tenemos munición enemiga. Daremos apoyo usándola. ¡Corto! Ramírez, coja ese fusil. Busque blancos al sur del Monumento a Washington. ¡Atención todos! Aquí el punto de evacuación del Monumento a Washington. Resistimos, pero hemos divisado enemigos al oeste y nos disparan desde esa dirección. Hunter 2-1. Hay infantería enemiga convergiendo en su posición. Tengan cuidado. Hunter 2-1. Se ha ganado tiempo valioso para el punto de evacuación. Muy bien. Hay que subir pitando al tejado. El enemigo está cerca. ¡Hombre mío! ¡Recibido! ¡Nos dirigimos al tejado! ¡Todos en marcha! Atrás los seis fuera. Resto de unidades. Ejecuten nivel 3 de protocolos de evacuación. Solo urgencias quirúrgicas. ¿Entendido? ¡Hemos perdido a Atlas 2-3 por 15 antes del capital! ¡Vuelvan a sentar a esos civiles! ¡Júrate! ¡Venga, venga! ¡Tenemos una fuga isláulica! ¡No sé si llegaremos a la ruta de suministro! ¡Tenemos que bajar! ¡Tenemos que... Hunter, aquí Dagger 2-1. Estamos en la zona de aterrizaje del tejado. ¿Cuál es su situación? ¡Vamos en camino! ¡Nos siguen cerrados! ¡Hemos contactado con el hostil en el tejado y se marchan! ¡Han evacuado el monumento a Washington! ¡Gambio! Negativo 2-1. La infantería y el pintado ligero del monumento lo siguen teniendo acorralados. No pinta bien cambio. ¡Recibido! ¡Haremos lo posible desde el aire corto! Primera oleada de transportes civiles fuera. Dagger 2 procedan a la segunda fase de la evacuación. Solo personal urgente. Dagger 2, Sam, gire a la izquierda. ¡Overlord! ¡Han dado a Dagger 2-2 y están cayendo! Equipos de un RPG en el monumento. Aprieten el gatillo y acaben con todos. Atlas-2, 3, 2, 4 y 2, 5 se han marchado. Unidades terrestres en ZA-4 retrocedan. Avión a pie, despegando a la cruz en el monumento. ¡Aquí Atlas-2, 5 y ZA-1! ¡Los motores están al 30%! ¡No puedo llevar a más gente! ¡Algunos tendrán que quedarse! Dagger 2, disparan al monumento a Washington desde la carretera principal. ¡Oberlord a todas las unidades! ¡Orden de evacuación, Irene! ¡Repito! ¡Orden de evacuación, Irene! ¡Todo el mundo fuera! ¡Suba! ¡Subre, trae de transporte! ¡Nos vemos! ¡Aquí Atlas-1-1! ¡Transporte civil cayendo a 2 kilómetros al oeste de la Fond Circle! ¡Estamos! ¡Ahí viene! ¡Oberlord nos ha matado! ¡Perseguimos en el aire! ¡Tenemos una batería de tram en el departamento de justicia! ¡Allá vamos! ¡Perdemos control de posición! ¡Puta arriba! ¡Si no vamos a caer, nos llevaremos en los trancos nosotros! ¡Sam! ¡Aguante! ¡Nos han dado! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Aquí Dagger 2-1! ¡Estamos cayendo en el sector! ¡Papro! ¡Aquí Dagger 2-1! ¡Aquí Overlord! ¡Me recibe! ¡Cambio! ¡Dagger 2-1! ¡Aquí Overlord! ¡Me recibe! ¡Cambio! ¡Sanless! ¡Blanco a dos! ¡Me quedan dos! ¡Sigan agachados! ¡Wade ha caído! ¡Gol! ¡Está cargando! ¡Cúbre! ¡Makor cubriendo! ¡Aquí Dagger 2-1! ¡Cambio! ¡Aguante! ¡De cargo! ¡Defienda esta posición! ¡Mire! La conexión casi está. General Shepard en línea con el Capitán Price. ¡De vuelta del infierno, Capitán! ¡De la sartén al fuego! Este mundo se parece más al infierno que al mundo que acabo de dejar. Quisimos recuperar el acceso antes de que los rusos lo decodificaran. Pero no fue así. Pero no fue así. Luego Makarov hizo de los Estados Unidos su chivo expiatorio y de repente todo envuelto en llamas. ¿Qué es esta imagen que me envía? Si quiere apagar un incendio de aceite, provoque una explosión mayor junto a él. Absorberá el oxígeno y apagará las llamas. Price, ha estado demasiado tiempo encerrado. Recompóngase, hijo. Shepard, ¿está dispuesto a darlo todo por la victoria? Siempre. Estamos ante un buen incendio. Necesitaremos una explosión. Ha pasado mucho tiempo en el gulag, Price. Céntrese, encargarse a Makarov. No hay tiempo. Debemos acabar esta guerra ahora. No le estoy preguntando, Price. Es una orden. Debe... Da. Parece que hemos perdido la conexión. Price, apenas veo el salto de Roach en mis datos de satélite. Hay muchas interferencias. ¿Lo ves? Cambio. Recibido, Shope. He encontrado a Roach. Parece intacto. Vamos al noroeste a la base de submarinos. Cambio. Recibido. El resto del equipo está cerca de Ghost. Lejos hacia el este. Ya nos regruparemos luego. Dígales que prosigan. Roach, sígame y no se ponga a la vista. Contacto. Patrulla enemiga a 30 metros de frente. Cinco hombres. Fusiles automáticos. Granadas. Un perro indeseable. Ah, perros. Odio los perros. Estos perros rusos son como gatitas comparados con los de Priyad. Paciencia. No hagas estupideces. Viene un convoy. Desaparezca. Que pasen. Dos de ellos han parado a fumar. Ocúpese de uno y yo del otro. Bien. Soap, estábamos equivocados. Los rusos tienen San Móviles. Recibido. ¿Tenemos algún transporte? Estoy en ello. Corto. Seguí a seguir. Noticiendo. Tengo un movimiento. No se queda nada. Cuidado. Y no se queda nada más. Tengo un movimiento. Tengo un movimiento. Tengo un movimiento. Parece que nos andan buscando Que pasen Soap, ¿cuál es el estado del apoyo aéreo? Un UAV cargado de misiles se dirige a su posición Recibido Esta cresta es perfecta Roach, tome el control del Drone Predator ¡Pierda! ¿Qué ha pasado? Hay sand móviles en el pueblo Acaban de disparar a nuestro Predator Soap, necesitamos otro Predator Roach, saben que estamos aquí Igual le conviene un arma distinta ¡Pierda! 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 Resultado óptimo, varios vehículos enemigos caídos Contacto al norte, en el puerto, junto al submarino. ¡Pryce! ¡Está ahí! ¡Están abriendo las puertas del silo! ¡Repito! ¡Están abriendo las puertas del silo! ¡Pryce, conteste! ¡Están abriendo las puertas del silo! ¡Tengan risa! ¡Pryce, me recibe! ¡Las puertas del silo están abiertas! ¡Repito! ¡Abiertas! ¡Mierda! ¡Pryce, no! ¡Lantamiento de misil nuclear aéreo! ¡Lantamiento de misil nuclear aéreo! ¡Código negro! ¡Código negro! ¡Lantamiento de misil nuclear aéreo! ¡Perderemos la Casa Blanca! ¡Ya la reconstruimos una vez! ¡Y lo haremos de nuevo! ¿Bajas? De 30.000 a 50.000. Depende del lugar exacto de la explosión. ¡Caerán todos los sistemas! ¡General Sheppard nos avisó! ¡Debimos hacerle caso! ¡No pasaremos a la historia como los que se quedaron mirando mientras los Estados Unidos mordían el polvo! ¡No! ¡Sólo hay un responsable de todo esto! ¡Makarov debe dar la cara! ¡Lo que necesite, general! ¡No! ¡Tiene carta blanca! ¡Aquite! ¡Panico te something! ¡A 50 metros! ¡Sigan agachados! ¡Güeyra ha caído! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Último cargador! ¡Aprovechelo! ¡Denni, munición! ¡Son demasiados! ¡Sonr! ¡Último cargador! ¡Sauler, diga algo! ¡Trazadora, quedan tres balas! ¡Cabo, aguante! ¡Te cargo! ¡Defienda esta posición! SAT-1, aquí control de la estación espacial. Houston solicita señal de la cámara de su casco. Eh, quieren que mire al lado oscuro de la Tierra. Por el horizonte, a unos 15 grados al este de los paneles solares de Stribor. Ahí está. Recibimos su señal, SAT-1. Houston, ¿lo reciben? Afirmativo. La señal de SAT-1 es clara. SAT-1, sígale la pista. Lo estamos examinando. Espere. Houston, hoy no tenemos lanzamientos de satélite, ¿verdad? Esperen. Puede que tengamos un problema. Houston, aquí control. A ver. Houston. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Quieto aquí! ¿Va a salir ahí fuera? ¿Está loco? Se acabó. Venga, tenemos mucho que hacer. ¿Qué pasa, Poli? ¡Qué tranquilidad! ¿Pero qué? ¡No me funciona la mira! A mí tampoco, joder. ¡Qué raro! Parece que los visores no funcionan, ni las comunicaciones. ¡Joder! No hay desordas. ¡Joder! Muy bien. Debemos reagruparnos con quien quede ahí fuera. Cabo Dunn, adelante. ¡Sí! ¡Alto! ¡Alto! ¡O disparamos! ¡No recuerdo la maldita señal, ¿vale? ¡Solo soy un mensajero! ¡No disparen! La respuesta es Texas, soldado. ¿Qué pasa? El coronel Marshal reúne una fuerza en el Whisky Hotel. Deben ir al norte, chicos. ¿Y usted a dónde va? ¡Avisad a los demás! ¡Al Whisky Hotel, ya! Ya lo habéis oído. ¡Vamos! ¡Bajo testo! ¡Sí! ¡Basta de cháchara! ¡Ramírez, adelante! Vaya, miren el sello de la puerta. Pensé que el búnker del presidente estaba en el ala oeste. No, eso es para turistas. El de verdad debe de ser este. Ábralo. Sea o no, este sitio es historia. Espero que salieran a tiempo. ¡Rápido! ¡Al Whisky Hotel! ¡Venga! Parece que la fiesta ha comenzado. Recibido. Tengan cuidado. ¡Sigan dándole con los bravos 240! ¡Quiero más hombres en el franco izquierdo! Señor, ¿cuál es la situación? ¡Es una localización valiosa! ¡Aún hay electricidad en la Casa Blanca! ¡Lo que significa que aún podemos hablar con el control! ¡Si la recuperamos! ¡Movilice a su pelotón hacia el franco izquierdo! ¡Vamos! ¡Una y...! ¡Añadón! ¡Contacto a las once! ¡Ole! ¡Enemigo tras los acuerdos! ¡Oh! ¡La puerta! ¡Sargento! ¿Está recibiendo esto? ¡Por eso hay que seguir! ¡A por la puerta! ¡Inrecibido! ¡Nos quedan menos de dos minutos! ¡Debemos ir al tejado y detenerlos! ¡Tenemos menos de dos minutos! ¡Venga, venga! ¡90 segundos! ¡Hay que seguir! ¡Listo! ¡En marcha! ¡A los tejados! ¡Vamos! ¡30 segundos! ¡Hay que subir al tejado! ¡Vamos! ¡Usen vengadas! ¡Señal detectada en el Whisky Hotel! ¡Cancelen! ¡Tenemos señal al cabrón! ¡Cancelando despliegue de armas! ¿Cuándo vamos a Moscú? Aún falta, pero estoy seguro de que cuando lleguemos lo reduciremos a cenizas. Sí. Cuando llegue el momento, cabo. Cuando llegue el momento. Ha sido una semana difícil. Hemos sufrido grandes pérdidas. Nos recuperaremos. Tengo carta blanca. Y la usaremos para eliminar a Makarov. A pesar de lo que digan, no somos salvajes. No matamos civiles. Somos precisos. Un hombre malvado se oculta entre las sombras y vamos a sacarlo a la luz. Cuando descubramos su rostro, pasaremos a la historia, caballeros. Son los últimos refugios seguros que le quedan a Makarov y los suyos. Vamos a tener que estar en dos sitios a la vez. ¿Imposible? No para el 141. Así que no repartimos matar a Makarov, ¿eh? Capitán Price, solicito permiso para tomar el refugio con Rhodes. Concedido. Sob y yo tomaremos el cementerio en Afganistán. Muy bien. Cortaremos todas las vías de escape. Se acabó. Qué raro. Curaría que pusimos fin a esta guerra ayer. Tiradores en posición. Equipo de ataque. A por Makarov. Recibido. Captado. Venga, vamos. ¡Por la izquierda! ¡Por la izquierda! ¡Embostada! 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 ¡Rányde! ¡Quieren embostar! Dos camiones abandonando el edificio objetivo. ¡Que no escapen esos camiones! Disparando a Javelin. Peligro cerca. ¡Javelin peligro! ¡Fuera de la carretera! ¡Joder! ¡Esos camiones! ¡Dos metros! ¡Veículos en movimiento neutralizados! No hemos divisado. Repito, no hemos divisado a Makarov. Y no ha salido nadie más de la casa. Esos camiones debían ser para despistar. Recibido. Avanzamos hacia la casa. ¡Fuera de la casa! ¡Planta superior lista! Recibido. Planta superior despejada. Pelotón. Reagrúpense conmigo. Scarecrow. Fotos. Recibido. Shepard. Aquí Ghost. Ni rastro de Makarov. Repito. Ni rastro. Capitán Price. ¿Ha habido suerte por Afganistán? Hay unos 50 sicarios, pero ni rastro de Makarov. Nuestra información podría estar equivocada. Su opinión sobre la información va a cambiar. Este refugio es una mina de oro. Recibido. Ghost. Ordena a su equipo recoger todo lo que pueda para el cuaderno de operaciones. Nombres, contactos, lugares. Estamos en ello, señor. Makarov no tendrá a dónde huir. Esa es la idea. La fuerza de extracción llegará en unos 5 minutos. Consiga esa información. Shepard. Corto. Roach. Acceda al ordenador de Makarov y a transferir. Oson. Cubra la retaguardia. Yo me encargo del frente. Voy. Fuerza operativa. Aquí Price. Llegan más hombres de Makarov al cementerio. Soap. Cúbrame. Voy a quitarle la radio a ese tío de ahí para pinchar sus comunicaciones. Ghost. Vamos a silenciarnos unos minutos. Buena suerte en Rusia. Corto. Roach. Hay un arsenal en el sótano. Reaprovisionen mientras puedan. Los hombres de Makarov harán lo que haga falta para evitar que nos marchemos con esta información. Debemos proteger el DSM hasta transferirlo todo. Usen las reservas de armas y coloquen sus Claymore si les quedan. Posiciones defensivas. Listo. Veo más fuerzas enemigas acercándose a su posición. Por los paneles solares al este de la casa. Equipo RPG acercándose por el sudoeste. Uno menos. Deben de estar en el baradero. Cubran el oeste. Dos. Contacto a una. Me ha atado. Skirtrow ha caído. Repito, Skirtrow ha caído. La transferencia ha finalizado. Cubro la vía de entrada principal. Consiga el DSM. Aquí, Shepard. Casi estamos en la ZA. ¿Cuál es su situación? Abatido. Vamos a la zona de aterrizaje. Roach, venga. Vamos a la zona de aterrizaje. Lo tengo rojo. Thunder 2-1. Me lanza el humo rojo en la línea de árboles. Ataquen a mi señal. Recibido. Ya veo el humo rojo. A la espera. Thunder 2-1. Ataquen. Recibido, cuidado. Fuego, fuego. Aquí, Viper 2-6. Espere el ataque de cohete. Te vale. Debes dolor a la colina. Que no quede ninguno. Recibido. Estoy en ello. Voy hacia 2-5-0. Colígale en tierra. Atentos a tiros de la gente térmica. Recibido. A los tengo. Tiene el DSM. Lo tenemos, señor. Bien. Una cosa menos. ¡No! Zona desinfectada. Blancos destruidos. Captado. No se detecta movimiento. 2-6 a la espera. Los hombres de Sheper nos están atacando en el cementerio. South. South, defienda al franco izquierdo. No se fíe de Sheper. South, acubierto. ¡No! ¿Rouge? ¿Ghost? ¡Hable Ghost! ¿Me recibe? ¿Hay alguien ahí? Han muerto a Shouk. Shepard quiere liquidarnos. Voy hacia su posición. Nos ha traicionado. No hay traición sin confianza. Y yo nunca confío. Nikolai, responda. ¿Tiene nuestra posición? Da, ya voy, Price. Pero no soy el único. Tiene a los hombres de Shepard a un lado y a los de Makarov al otro. Pues tendremos que acabar con todos. O que se frían entre sí. En cualquier caso, nos vemos al otro lado, amigo. ¡Shepard intenta acabar con Makarov y con nosotros a la vez! ¡Vaya el punto Bravo al oeste y no se fíe de nadie! ¡Nicolai! ¡Aquí Price! ¡Zona de aterrizaje en peligro! ¡Repito, zona en peligro! ¡Capitán Price! ¡Allá voy! ¡Intente controlar la situación antes de que yo llegue! ¡Lo que usted diga, Nikolai! ¡Venga pronto! Shouk, deje que los hombres de Makarov y de Shepard se maten entre ellos. Podemos usar sus radios para escuchar lo que dicen. Intentaré ponerme en contacto con Makarov. Makarov, aquí Price. Shepard ya es un héroe de guerra. Está al tanto de sus operaciones y tiene carta blanca para actuar. Deme lo que tenga acerca de Shepard y yo me ocuparé del resto. Sé que puede escucharme en este canal, Makarov. Los dos sabemos que no durará ni una semana. Ni usted. Makarov, ¿conoce el refrán? ¿El enemigo de mi enemigo es mi amigo? Algún día descubrirá que eso es un arma de doble filo. Shepard usa la ubicación Hotel Bravo. Ya sabe dónde. Nos vemos en el infierno. Estoy deseándolo. Salude a Sakaev si llega antes que yo. Soak, que no lo invobilicen. Siga yendo hacia la pista del oeste. Capital Price, despego dentro de un minuto. Si quieres salir de aquí, deseprisa. Soak, no nos queda mucho tiempo. Nicolai no va a esperarnos. Deseprisa. Elimine al artillero. ¡Agrárrese! ¡Agrárrese! Nicolai, baja la dichosa rampa. ¡Tenemos que entrar! ¡Vehículos a las doce! ¡Soup, el novato ha caído! ¡Coja el volante! ¡A la rampa! Tenemos un buen subfusil. Y ellos tienen mil. ¿Los datos de Makarov serán ciertos? ¿Price? ¿Price? La mente humana no está preparada para amanecer pensando que ese será su último día de vida. Pero yo creo que eso es un lujo, no una maldición. Saber que llega el fin es una liberación. El momento de hacer inventario. Son más y mejor armados, estamos locos, esto es un suicidio, pero la arena y las rocas manchadas por miles de años de guerra, todos nos recordarán por esto. Porque, de todas las posibles pesadillas, esta es la que nosotros escogimos, avanzamos como un aliento exhalado por la tierra, con fuerza en nuestros corazones y un objetivo en mente. Nosotros, yo, mataremos. Lo espero en el punto de extracción. Tres horas. Tranquilo, este viaje es solo de ida, amigo. Ah, entonces buena suerte, amigo. Es la boga. Soap, estoy detectando una marca térmica más adelante. La cueva debe de estar cerca del límite. Espera. Enemigos. Falto el fuego. Los datos de Makarov eran correctos. Ya estamos. Bien, se separan. A ver si se dispersan. Será mejor que este código valga lo que hemos pagado. Adelante, Alfa. Cauce despejado, cambio. Bravo. Tormenta de arena, no se ve demasiado, cambio. Zulu. Comenzamos la patrulla al este por el cañón, carretera de acceso norte, cambio. Centrémonos en el grupo de la derecha, justo debajo. Hay que cargárselo el primero. Los dos de la izquierda para mí. A mi señal. Tres, dos, uno. Ya. Como en los viejos tiempos. Bien, tenemos que cargarnos al otro grupo antes de que vuelvan. Vamos. Allá vamos, enganchese aquí. Disciple 4, aquí Oxide. ¿Cuál es su estado? Cambio. Disciple 4, aquí Oxide. ¿Me reciben? Cambio. Ya. Eh, no recibo nada de Disciple 4 en el camino de la cresta norte. Igual es un fallo del transgresor. Hay dos tangos ahí abajo. No, 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 no. Vamos. Recargo. Le atraeré sus disparos entre el humo. Busque rutas por los baños. Blanco captado. Paso de modo automático. Un armado. ¡Lanado! Un armado. Infantería en movimiento. ¡Lanado! 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 Oxide, Batchel 5. Tengo un cable detonador cortado. Necesitamos 10 minutos para preparar el camión y tener a punto los explosivos. Cambio. Negativo. Gol Eagle quiere esas cargas listas en menos de tres. No fallen. Corto. Han cerrado la sala de control. Una carga en el marco de la puerta. ¡Sigue fielmente! Aviso a todas las unidades. Aquí Gol Eagle, zona en peligro. Procedo a ejecutar a la directiva 116 Bravo. Si siguen dentro... Anule los controles de la puerta con el teclado. Abra la puerta. ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Corra! ¡Vamos, vamos! ¡Esto va a salir! Excalibur, aquí Gol Eagle. Misión disparo. Fuerza objetivo Romeo. Peligro inminente. Está a unos 100 metros de su posición, señor. No es una sugerencia. ¡Vamos! ¡Entendido! ¡Fuego peligro cerca! ¡A la suave! ¿Desde cuándo le importa a Shepard el peligro? ¡Vamos! ¡No se aleje y siga! ¡A lo este es O! ¡Ya! Señor, la tormenta de arena se deja sentir. Es muy peligroso volar. Bien, dirigencia, Antone. Nosotros cogeremos las Voyaks. Bien. ¡Abre el arido! He matado a tipos más duros. Mantengan la posición. Capto movimiento. Habrá un río cerca. ¡Vamos! La historia la escribe el vencedor. La historia está llena de mentirosos. Si nosotros morimos y él vive, su verdad prevalecerá, no la nuestra. Shepard será un héroe, porque se puede cambiar el mundo con una buena mentira y un río de sangre. Está a punto de culminar el mayor farol de la historia. Su verdad será la verdad, pero solo si él vive y nosotros no. ¡Están a la vuelta de la esquina! ¡Shop, a la embarcación! ¡Ah! ¡Hop, a la embarcación! ¡Ah! ¡Por esa cueva! ¡Fuera de las zonas expuestas! ¡Adéjese de ese helicóptero! ¡Vamos! ¡Tenemos un helicóptero detrás! ¡Maniobras de evasión! ¡Soap! ¡Esquive el helicóptero! ¡Esas ametralladoras no van a parar! ¡Cárgueselas! ¡Aléjese de ese helicóptero! ¡Vamos! ¡Rápidos de frente! ¡Esto se pone feo! ¡Apante! ¡Suscríbete! ¡Avatar 1! ¡Infórmeme! ¡Tengo a Warhorse 5-1! ¡Esperarlo! ¡Bainlow está arriba o abajo! ¡Entendido! ¡Warhorse 5-1! ¡Ya lo sabe! ¡Vamos para allá! ¡Currio las notillas! ¡A los esposos de aquí! ¡FIRME! ¡Infórmeme! ¡FIRME! ¡FIRME! ¡Vuelva! No debe escapar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que lo entiende ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soup! ¡Soup! Aguantará por ahora. Va, arriba. ¡Ya dije yo que era un viaje solo de ida! Parece que aún lo es. Nos estarán buscando. Nicolai, hay que sacar a Soup de aquí. ¡Ah, da! ¡Ya sé dónde!